Ituango disfrutó por segunda vez del Festival de Cine Nudo de Paramillo, una fiesta por la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia a partir de las artes audiovisuales. Estamos trabajando con el talento y la creatividad de los jóvenes para que a través del arte los jóvenes puedan construir su proyecto de vida, construyan habilidades para la vida y de esta manera nos vamos preparando para la paz. Nos reunimos en un lugar muy hermoso de Antioquia, en Ituango, para seguir pasando la página, cómo la cultura, cómo la producción audiovisual también nos permite contar esa nueva Antioquia, una Antioquia que apuesta a las oportunidades, a la paz. Más de 130 jóvenes de los municipios de Segovia, Amalfi, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Bajo Cauca e Ituango participaron del Festival de Cine, un lugar donde se exhibieron sus productos audiovisuales. Los invitados también participaron de talleres de formación, conversatorios y proyección de películas al aire libre. Estamos seguros que con esto los jóvenes pueden estar más metidos en el medio audiovisual que en el de la guerra, las drogas. Este festival de cine contó con la participación de importantes cineastas y documentalistas de trayectoria internacional, como Víctor Gaviria, María Gamboa, Marta Incapié, Álvaro Rodríguez, Jaime Guerrero, Silvia Córdoba, Carlos Hernández, además de la alcaldesa del municipio de San Carlos, María Patricia Giraldo, quien dirigió un conversatorio sobre la prevención de la violencia a través del arte. Siento que estos procesos alimentan un poco estas ganas y estos sueños de los jóvenes por querer cambiar la situación del país y la situación personal. Entonces sí me parece que estas propuestas, realmente la apuesta es muy coherente con lo que se pretende, que es una paz general. El festival de cine se realizó gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, EPM, el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, la Alcaldía de Ituango y la Política de Consolidación Territorial, Colombia Responde.